Qué bueno que llegaste. Estabas con lo del teatro, ¿verdad? ¿Cómo va eso? ¿Alejandro? Bien, bien. Sabes, Alejandro, creo que deberíamos hacer un presupuesto, llevar un control de los gastos y... ¿Tú eres tan buena administradora? Solamente trato de evitar que se derroche el dinero. Ese dinero que he ganado tú con tanto esfuerzo. Si quieres, te devuelvo lo que me dieron de mis utilidades. Pero, ¿por qué ese mal humor, esa agresividad? Alejandro. Estaba deseando que llegaras. Me sentía tan sola, tan deprimida. Luis Alfredo está resentido conmigo. Eliana, bueno. Ya sabes cómo es ella de indiferente. Luego, los muchachos no le dan compensaciones a uno. Y las presiones del trabajo, las preocupaciones. Tú eres mi refugio. Eres lo único grande y hermoso que realmente tengo en la vida. Es tu amor. Alejandro, cuando flaqueo, te busco. Eres mi fuerza. Mi asidero. Perdóname. 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 No me falles nunca, mi amor. Nunca, Alejandro. Ay, qué belleza. Qué ramos de flores más bellos han llegado. Pero ha visto lo que puse en el estudio. Como son tantos. Ay, por fin. Mañana, mañana es la boda de mi hija. Desde mañana mi hija será la señora de Ascanio. Ay, ya no será mi niña. Ay, pero me da una alegría tan grande en el corazón. Mi niña. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien, mamá. Bien. ¿Cómo se siente la novia más bella de Caracas unas horas antes de casarse? Mamá, por favor. Ay, mi amor. Yo te lo pregunto por lo del estado. ¿No te has sentido mareos y estas cosas? Bueno, sí. A veces me siento mal, pero pasa. Ay, pero cuando me dan náuseas me quisiera como morir. No lo puedo soportar. Es insoportable, mamá, te lo juro. Por Dios, hija. Es insoportable. Por Dios, que no te vayas a sentir mañana mal, ¿eh? Mira, que si te da una cosa en la iglesia y hay que suspender la ceremonia, dime tú, sería... Eso sería horrible, horroroso, un desastre. Ay, no, ya tienes que cuidar. Es que... Buenos días. Buenos días. Hola, Mariano. ¿Cómo estás, muñeca? Encantado de verte. Bueno, quise venir para ver cómo estaba todo. Y veo que está muy adelantado. Ay, sí. Cuántas flores, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas, muchas flores. Por donde quiera. Ay, Marión. Me hubiera gustado tanto ser una de las damas de honor de tu boda. Ay, pero es que no, no ha podido ser porque, figúrate tú, no se podía preparar todas esas cosas del cortejo y todo. No había tiempo, todo ha sido muy deprisa. Ay, pero, por favor, Susana, tráele algo de tomar a la señorita. Sí, en seguida. Sí, en seguida. Es que, a Luis Alfredo y a mí nos gustan esas cosas así, de sorpresa. Pero siéntate, siéntate, por favor, muñeca. Gracias. Mira, todo va a ser muy sencillo. Pero fíjate que la única que va a acompañar a la novia es la madrina de honor, que, naturalmente, es la hermanita del novio. Ah, claro. Sí, Eliana. La de Vascanio. Buenos días, familia. Tamba, que hay ganables sorpresas. ¿Cómo estás, muñeca? ¿Cómo te va? Muy bien, ya. Muy bien. Papá, tú por fin hablaste con el señor Gutiérrez, referente a eso de la filmación de la boda. Sí, 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 hija. Todo eso ya está completamente arreglado. Y por fin, por fin, mañana es el matrimonio. Por fin. Ya mañana se pasa a Luis Alfredo como otra mujer. Me parece mentira. No termino de conformarme. A veces creo que voy a despertar de esa pesadilla. Y voy a vivir de nuevo mi felicidad. Esos momentos tan bellos. Ese amor tan sublime. Cuando fue a decirle que iba a tener un hijo de él. Nos ha caído la mala, Cristina. Todos están disgustados. Fíjate, por un lado tú con tu problema. Y por otro lado lo de Lino es inocencia. Es verdad, yo... Yo llegué tan nerviosa y... Me encontré con ese lío de inocencia, todo lo que decía. No, chica. Y lo de Lino. Eso es lo peor. ¿Tú te imaginas? Ha podido ocurrir una tragedia, Cristina. A eso van a lugar las mujeres livianas como inocencia. Qué lío, ¿verdad? Sí. Ay, chica, pero yo no puedo sino pensar en Lino. Pobrecito. El que estaba así, tan... Tan enamorado de inocencia. Le había ofrecido matrimonio y todo. ¿Qué cosas tiene la vida? No. ¿Y doña Chona? Doña Chona con sus ilusiones. De la quintica. De cómo iba a poner las florecitas en el portal. Del matrimonio. De la fiesta. Te juro que... Yo no quiero ni verlo, ¿vale? Se me cae la cara de vergüenza. Y a Lino se lo tiene que haber contado a doña Chona. Pobrecita, ¿vale? Ella que creía que inocencia era una muchacha pura, decente. Pero lo de Lino... Lo de Lino es lo que más me preocupa. Ay, Cris, chica, yo... Yo hablándote de todo esto... ...y tú con tus problemas... tan triste, tan desconsolado. No, Sorita. Yo tengo que sobreponerme. Yo me voy a olvidar de Luis Alfredo, de todo eso. Claro, Cristina. Es difícil, pero tú lo vas a lograr. Sí. Luis Alfredo se va a casar con otra mujer. Va a ser esposo de otra mujer. Cris, ¿y si se arrepiente? ¿Qué se va a estar arrepintiendo? Pero eso es posible, que se arrepienta. Nada en esta vida es imposible, Cristina. A lo mejor, cinco minuticos antes de casarse, se va y no se casa. No, Sorita, mira, no me digas esas cosas. Yo no quiero darme esperanzas. ¿Qué vas? Oye, Vale, compraste media tienda, ¿no? Pero bueno, Vale. No lo sabes, Ánimo, Vale. Tampoco la cosa es así, hermano. Mira todo lo que te compraste para el matrimonio, parece que para para un velorio. Pero bueno, entiéndeme, Beto. Yo no tengo ánimo de nada de eso, chico, de estar alegre, ni de estar de fiesta. Tú sabes muy bien lo que a mí me pasa, Vale. Oye, quiero unir a Luis Alfredo, ¿no? Tú tan mujeriego, tan conquistador, con una novia por aquí, otra novia por allá, y resulta que ahora estás sufriendo por una. ¿Ah? A veces pienso que eso debe ser, chico, castigo por mis errores, por haber hecho todo lo que he hecho. Yo no encuentro otra explicación. Por haber tomado el amor como un juego. Por eso no me di cuenta de cuáles eran mis verdaderos sentimientos. Mira, Luis Alfredo, lo que estás hecho, hecho está, ¿ok? Así que tranquilo, si te tienes que casar con Maridón por obligación, bueno, tómalo con calma. Pero ¿cómo, Vale? ¿Cómo me olvido de todo lo que me está pasando, Beto? Bueno, no sé, adaptándote a la situación será, ¿no? Eso es muy fácil decirlo, eso es facilito. Pero bueno, Vale, mira, estás a pocas horas del matrimonio, hermano, cálmate. Toma la cosa con calma, ¿ok? ¿Sabes qué pienso, Vale? Yo no sé si voy a tener valor cuando llegue ese momento. Cuando esté con Marión ahí frente al altar, Vale. Yo no sé si en ese momento no voy a salir corriendo de allí. Yo les voy a regalar un juego de cubiertos. Ay, mi amor, cállate para atrás. Yo les voy a regalar un centro de mesa que está divine, divine, así, divino. Espectacular, un modelo único, exclusivo, solamente para ello. Tiene unos colores divinos, es algo así de impacto, algo que va a llamar mucho la atención. Es tan impactante el adorno que déjame decirte que todavía no tienen el apartamento decorado y lo van a decorar alrededor de ellos. Eso es un objeto para el centro de mesa divino. Es un adminículo que no tiene parangón. Es único. Bueno, la verdad es que yo no he comprado absolutamente nada. Soltero como yo no tiene ni idea de lo que puede ser más adecuado. Bueno, Marco, si quieres yo lo puedo acompañar. Bien. Bueno. Bueno, bueno.